Muy buenos y lluviosos días, mi querida Nayeli, como ya estaba pronosticado estas fuertes lluvias que así van a continuar en el transcurso de la jornada, recuerde a consecuencia del sistema frontal número uno de la temporada va a causar deslaves, también inundaciones en algunas zonas del área metropolitana, así que a extremar precauciones a la hora de salir de casa, las temperaturas por la tarde alcanzando los 24 o los 25 grados centígrados, en el transcurso de esta noche empezará el ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 16 a 17 grados centígrados, yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.